Parada del colectivo Desde el trabajo El colectivo viene desde ese sentido La línea que me tomo Es esta, que es la 108 Estamos acá, en este lugar Y yo me tengo que bajar Me puedo bajar acá O me puedo bajar acá Si me bajo acá, me bajo en Wanda Plaza Y tengo que caminar unos 18 minutos hasta acá Si me bajo acá, me bajo en la parada del puente Fumín Antes de que el colectivo la cruce Y también tengo unos 18 minutos de caminata hasta el departamento Así que cualquiera de estas dos paradas me deja cerca del departamento A 20 minutos en las dos Esta es en el Wanda Plaza Con lo cual si tengo que ir al Wanda Plaza O andar por la zona del estadio voy a esta Y esta me deja a la altura del departamento Pero sobre la avenida Jumín Así que son 1, 2, 3, 4, 5, 6 Si me bajo en el Wanda Plaza 7, 8, 9, 10 Si me bajo en el puente Y acá tenemos todo el tránsito Que está viniendo ahora Y ahora vamos a ver En la aplicación De De WeChat En la aplicación de WeChat Tengo una Una aplicación que es para el colectivo Que me avisa Cuando está viniendo No estaría funcionando el wifi Así que Tengo 208 Este de acá, el de arriba Es el que viene desde mi departamento para acá Y este de acá Es el que va para el lado del departamento Así que selecciono ese Y ahí me muestra Que en 4 minutos El colectivo está llegando ¿Sí? Está 3 paradas de distancia Y yo me puedo bajar En esta que es la 14 O en esta que es la 18 Alquí la de las dos Son las que más cerca de casa me de Una en el Wanda Plaza Y la otra En Cerca del puesto Así que bueno Vamos a esperar a ver Si bien El botoncito este de actualizar Uno puede actualizar La presencia del colectivo Es un sistema que funciona bastante bien Los colectivos están interconectados Por wifi Informando constantemente Con el GPS de su posición Y a su vez Las paradas también tienen Sistemas de geolocalización Para las líneas Me dice que está A 500 metros Acá voy actualizando Y me va Marcando la distancia Y Ahí lo tenemos Al Al colectivo Y está llegando Así que ahora vamos a subir Tarjetita Lectora Y adentro Una de las características Que tienen los hondis Acá es que No tienen luz O sea que son bastante oscuros Bueno Bueno es muy común Es muy común que Que acá en China Se use mucho la telefonía celular Para mirar series, películas Vienen paquetes incluidos Dentro de De los paquetes de telefonía Yo por ejemplo En mi celular Tengo un paquete De 10 gigas De datos Mensual Por 200 yuanes No es algo Algo caro Y acá tenemos La poca iluminación Que tienen los Los colectivos Los hondis Acá en China Es a través de los carteles De publicidad En si el colectivo No tiene luces Con lo cual Cuando los carteles Están apagados Es todo oscuro Acá adentro Además Los trenes Trambías Y colectivos Suelen tener wifi Con lo cual Tampoco gastas Tanto de telefonía China es una Una comunidad Interconectada A internet Utiliza mucho El servicio Este Más allá De las restricciones Que hay Es una Un pueblo O un país Que está muy conectado La telefonía Cubre Todo el país Inclusive Zonas Muy remotas Pero bueno Contradicciones De la vida Están interconectados Está todo Conectado A internet Pero Existen restricciones Para todo lo que es Fuera de la gran muralla El tránsito Está insoportable Hace cinco minutos Que estamos Para avanzar Dos cuadras Y como acá Las paradas Están especificadas Las portadas No se abren Hasta llegar A la parada Así que Voy a terminar Bajando antes Porque voy a Tardar más En llegar En el colectivo Que caminando Ahí está El Wanda Plaza Me bajé En la parada Siguiente Del Wanda Plaza Que es La parada Que está Enfrente Del Estadio Olímpico Ahí está La parada Y ahí está El Bondi Así que ahora Me voy a ir caminando Este Insoportable Cinco minutos Para hacer dos cuadras Pero bueno Vamos a seguir Caminando Hoy en el Trabajo Me regalaron Esta bolsa De avellanas Es una bolsa Como verán Gigante Es Más de Casi un kilo De avellanas Y me regalaron El Abre avellanas Así que bueno Habemos Avellanas Para comer Por Años Estoy acá En un local Que se llama Green Train Tea and Puff Y Los productos Que tienen Son esos Que son Estas Estos son Los Puff Que vienen Rellenos De diferentes Sabores Este Está relleno Con té Matcha Esa crema Verde Es té Matcha Y esto Es como Una especie De Scone Digamos De alguna Forma El local Se llama Green Train Y acá Tienen El logotipo Y esto Hace referencia Al tren Verde Que es El tren De acá De China El tren Popular El tren Histórico Es el tren Verde Así que El local Está Está ambientado Como si fuera Una El interior De un tren De alguna De alguna Forma Está Está lindo El local Es acá En City Garden Shopping En el primer Subsuelo La primera pesada La primera pesada Después de un mes De estar En China Cuando vine Para acá Estaba En 107 kilos Vamos a ver Cuanto Arroja En este momento La Váscula Bueno 101 kilos 800 Momento de la verdad Hace un mes Que empecé En el gimnasio Vamos a ver Cómo venimos Bueno Y para que vean Estoy con los dos pies En la balanza La balanza marca 99 con 1 Así que Super feliz Super feliz Bueno Después de un mes De gimnasio Hemos logrado Dos de los objetivos Uno Tres en realidad Uno Estar mejor De salud Dos Bajar de peso Y tres Llegar a las dos cifras Dejar de estar Dentro de las tres cifras Así que Los tres objetivos Están Conseguidos Super feliz Dos meses Ya en China Como balance Si sos una persona Que Que no le cuesta Adaptarse a situaciones O lugares Diferentes Es algo bastante simple Poder vivir acá Hay algunas diferencias Culturales Y Sociales Pero En promedio Es como cualquier otra ciudad Y como cualquier otra cultura Obviamente Uno Extraña Extraña La gente Extraña La familia Extraña A los que ama Pero bueno Es parte del proceso Ahora Lo que toca Y lo que Hace falta Para poder estar Más integrado A la sociedad Es Aprender el idioma En eso estoy La idea principal Es aprender a Entenderlo Cuando me lo hablan Y a su vez A tratar de hablarlo Después veremos El tema de leerlo Eso ya es otro tema Pero Y escribirlo Pero primariamente Poder conversar Poder hablar Y entender Y entender cuándo Y entender cuándo Me hablan Enche Así que bueno Dos meses ya Hay que sumarle Que ayer Logré Unos objetivos Relacionados Con mi salud Así que Bastante contento Bastante feliz Yendo para el trabajo Ahora En un hermoso Viernes soleado Bueno Estoy aprendiendo Un poquito De chino Empecé a aprender Chino Y Algo que me causó Mucha gracia Es Cuando llegamos A la parte De Este Las personas Y Y los tiempos Ser O estar El verbo Ser o estar En chino Se dice Iji Y Se usa Para todo Básicamente Y Wo Es Yo Ni Es Tú Y Ta Es Él O ella Mamá Es mamá Y Baba Es papá Con lo cual El Yo Soy Tu padre Sería O el Soy tu padre Sería Mi Iji Baba Así que Imagínenselo A Darth Vader Con esa voz Gruesa En chino Diciendo Soy tu padre Ni Iji Baba Ni Iji Baba Muy Gracias